Bienvenidos hermanos, los invito a que juntos hagamos esta caminata de la encarnación. Es una devoción diaria que inicia el 25 de marzo y finaliza el 25 de diciembre. Acompañemos a María Santísima durante estos nueve meses, poniendo en sus manos tres cosas, tres gracias especiales e imposibles. Salve María, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración inicial Oh Virgen Santísima y Consagrada, primero fuiste santificada, que nacida y creada. Para ser madre del Verbo Divino, fuiste del Eterno preparada, y por el Espíritu Santo iluminada. Te ruego, Virgen y Madre de Dios, que si en este día hubiese en el cielo o en la tierra alguna sentencia rigurosa contra nosotros, familiares o patria, sea por ti, Virgen Santísima apartada, y por el Espíritu Santo revocada. Amén. Oh Virgen de la Encarnación, mil veces te saludamos, Mil felicitaciones te damos por el gusto que tuviste cuando Dios en ti encarnó. Pues eres tan poderosa, oh Virgen y Madre de Dios, concédeme lo que te pido por el amor de Dios. En un momento de silencio, haz la petición de tu primera gracia. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh Virgen de la Encarnación, mil veces te saludamos, mil felicitaciones te damos por el gusto que tuviste cuando Dios en ti encarnó, pues eres tan poderosa. Oh Virgen y Madre de Dios, concédeme lo que te pido por el amor de Dios. En un momento de silencio, haz la petición de tu segunda gracia. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh Virgen de la Encarnación, mil veces te saludamos, mil felicitaciones te damos por el gusto que tuviste cuando Dios en ti encarnó, pues eres tan poderosa, oh Virgen y Madre de Dios, concédeme lo que te pido por el amor de Dios. Ahora en un momento de silencio, haz la petición de la tercera gracia que deseas. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Acuérdate, oh Virgen Santa, que jamás se oyó decir, que alguno a ti haya acudido sin tu auxilio recibir, animado con tal confianza, a ti acudo, oh Virgen de la Encarnación. Oh Madre de mi Señor Jesucristo, a ti vengo, a ti me presento con temor de mis pecados. Dios, no quieras menospreciar mis oraciones y mis palabras. Oh Madre mía, por el misterio de tu Santísima Encarnación, óyelas y cúmplelas con misericordia, por el amor de Dios. Amén. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar, en el cielo, en la tierra, en las profundidades del abismo y en todo lugar. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar, en el cielo, en la tierra, en las profundidades del abismo y en todo lugar. Amén. Noche Oscura En una noche oscura, con ansia en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada, a oscuras y segura, por la secreta escala disfrazada, oh dichosa aventura, a oscuras y encelada, estando ya mi casa sosegada, en la noche dichosa, en secreto, que nadie me veía, ni yo miraba cosa, sin otra luz y guía, sino la del corazón que ardía. Oh noche que guiaste, oh noche amable más que la alborada, oh noche que juntaste, amado con amada, amada con el amado transformada. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Salve María.